Verano siempre es sinónimo de festividades y eventos en la comunidad, por eso hoy tenemos la suerte de contar con José Luis Navas, alcalde de El Carpio. ¿Qué tal José Luis? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos vienes a presentar la Feria Medieval que vais a celebrar este sábado 20 de julio en El Carpio. Cuéntanos un poquito. Es una feria que se lleva haciendo más de ocho años ya y en la cual lo que intentamos es rememorar y enseñar a los más jóvenes nuestras raíces y desde dónde venimos. Entonces representamos la firma del Tratado Fresno-La Bandera que se firmó a finales del siglo XII por Fernando II de León y Alfonso VIII de Castilla en el cual se reparten los terrenos entre León y Castilla, siendo Carpio el último pueblo de Castilla y Fresno el último pueblo de León. Y se llama así porque la franja limítrofe cruzaba el famoso humedal que hay en Carpio, que es el de las lavanderas. Entonces, año tras año, es uno de los eventos en verano que tanto los carpeños como las personas de las localidades cercanas tienen marcado en su calendario para asistir y en el cual, como ya he dicho, nosotros enseñamos nuestras raíces porque saber a dónde vamos, primero hay que saber de dónde hemos venido. Y bueno, es una feria que ya lleváis organizando varios años. ¿Cómo ha sido este año esa organización? ¿Habéis tenido algún inconveniente? Pues sí que es verdad que no tenemos ningún inconveniente porque las personas y vecinas del Carpio colaboran, no hay ningún problema, entonces, pues eso hace que vaya todo, viento en popa y que salga todo a la primera y de una manera excelente. Bueno, la feria va a comenzar con esa representación de la firma del tratado que nos comentabas antes. ¿Esa representación con cuánta gente cuenta? ¿Se debe ser gente del pueblo? Sí, sí, la gran parte es gente de la localidad, siempre son los mismos porque tienen ya tradición que cada uno tenga su personaje estipulado y suelen ser en torno a unas 20 personas en las cuales, pues entre los distintos reyes, los obispos, caballeros, luego van caballos, entonces suelen ser en torno a unas 20 personas en las cuales esas 20 personas pues entran en la cena junto con personas que hacen espectáculos de fuego, malabares y se realiza la firma de ese tratado y posteriormente pues ya se produce toda la cena y todo el evento. Este evento es algo característico del Carpio en verano, ¿la gente lo sigue viviendo con la misma ilusión que era la primera vez? Sí, 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 yo creo que incluso hasta con más ilusión, con más ilusión porque los abuelos enseñar a sus nietos de dónde vienen, enseñar la historia de su pueblo, pues es un orgullo para ellos. ¿Y hasta el momento más o menos cuánta gente lleváis apuntada? Pues hasta el momento tenemos en torno a unas 200 personas, sí que es verdad que suele ser habitual que asistentes a la cena pues estén entre 250 y 300 personas, pero bueno, todavía queda tiempo y seguro pues que llegamos a esa asistencia de entre las 250-300 personas. Como decías, todavía queda tiempo, las inscripciones se terminan mañana, ¿dónde puede apuntarse la gente? La gente se puede apuntar tanto en el ayuntamiento, en el horario habitual de 9 a 2 y media de lunes a viernes y martes y jueves de 5 a 8 y también en horario de tarde en la biblioteca de lunes a viernes desde las 4 de la tarde hasta las 8. Bueno, lo vais a celebrar en el Parque del Pinar, sí que es verdad que parece que el tiempo ya está estabilizado, pero en caso de que haya algún contratiempo, pues alguna tormenta de verano, ¿tenéis un plan B para organizarlo en otro lugar? Sí, sí, tenemos plan B y tenemos plan C. El plan B sería en el Polideportivo Municipal y si por circunstancias no se puede realizar en ese Polideportivo Municipal, pues tenemos nuestro habitual centro cívico en el que se realizan todas las actividades. Bueno, además de la representación, luego hay una cena medieval y una actuación musical. En cuanto al menú de esa cena, ¿ya lo tenéis cerrado o ha habido algún cambio? No, no, está ya cerrado y de hecho en el cartel pues ya ponía, he dicho en menú que es salpicón de marisco, carrilleras guisadas con una guarnición y después pues la bebida y el postre. Si hay alguien indeciso que nos está viendo y que quiere apuntarse, ¿por qué debe ir? ¿Por qué debe ir? Debe ir porque no solo va a estar en un ambiente cordial y en un ambiente festivo total, sino también pues que va a disfrutar de una buena comida, de buenas actuaciones y va a pasar un rato que seguro no se le va a olvidar. Bueno, el plato fuerte podríamos decir que es esta feria medieval este fin de semana, pero ¿tenéis organizada alguna otra actividad? Sí, precisamente ese mismo sábado, el sábado 20 a las 7 de la tarde, tenemos el tercer concurso Rivera Chef, en el cual los más pequeños de entre 6 y 12 años van a poder disfrutar y sentir lo que sienten los niños en el famoso programa de MasterChef, en el cual no solo es para niños de la localidad, sino niños de otras localidades, también se pueden inscribir hasta completar las inscripciones máximas. Y en lo que resta de verano, ¿qué actividades tenéis programadas en el Carpio? Pues lo más reciente que tenemos es el día 3 de agosto el famoso Toro de Santiago, que organiza el Ayuntamiento de Carpio junto con la Asociación El Albero. Después, posteriormente, pues también tenemos el día 6 de agosto un campeonato 24 horas de futsal y para continuar en el mes de agosto, pues con los distintos torneos de frontenis y de pádel. Y después, pues hoy es las famosas fiestas en honor a la Virgen de la Consolación y su Semana Cultural, que empieza el 1 de septiembre y acabarán el 17 de septiembre. Luego, también, pues ha habido otras actividades que se han realizado antes, como un concurso de doma vaquera a nivel provincial, y también, pues se han hecho diversas actividades de crossfit y los tradicionales campamentos de verano, que se están realizando en la localidad que empezaron en julio y van a acabar en agosto. Como comentabas, en septiembre ya empezáis con las fiestas. ¿Ya tenéis el programa cerrado? ¿Estáis en ello? ¿Nos puedes adelantar algo? Estamos en ello. Hemos tenido ya la tradicional reunión de peñas, pues para que tanto los jóvenes como los adultos aporten ideas. Tenemos ya cosas hechas, pero hay cosas nuevas, pero lo quiero dejar todavía ahí, pues para que esté la gente pendiente de qué va a haber y de qué no va a haber, pero sí va a haber cambios. Y para el futuro, ¿estáis trabajando en algún proyecto para impulsar un poco la cultura, el turismo del Carpio? Sí, sí, en estos momentos estamos involucrados en un proyecto que es bastante importante, que es la reforma y remodelación de nuestro polígono industrial, pues para dar facilidad a las empresas que están allí para que tengan una mayor facilidad de accesibilidad. Y luego también se van a cambiar ese alumbrado público a LED pues para que también puedan trabajar mejor por la noche y tengan una mayor visibilidad. Y que para las empresas que quieran instalarse en los terrenos que están libres y disponibles, pues que tengan esa facilidad para poder venir a la localidad e instalarse en ella. Yo quiero que deis un mensaje de por qué la gente debe visitar el Carpio. Pues la gente debe visitar Carpio por sus gentes y también, sobre todo, por su ambiente que hay de fiesta, por sus actividades culturales que hay durante no solo el verano sino también en invierno y porque se lo van a pasar muy bien. Pues recogido queda el mensaje y todas esas actividades de las que la gente podrá disfrutar en el pueblo este verano. Gracias, José Luis. Gracias a vosotros. Gracias.